buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a las clases de respiración y meditación física de la huerta de la esquina como siempre empezamos tomando conciencia de nuestra espalda nuestro pecho nuestro abdomen la espalda está recta ese pecho que se quiere abrir con esos hombros que caen y ese abdomen que tomamos conciencia de él ahí perfecto y estamos dispuestas y dispuestos a respirar de forma completa ya sabéis nos llenamos completamente zona del abdomen zona del diafragma y la zona de la caja torácica verdad entonces nada como siempre empezamos haciendo unas respiraciones ya sabéis que estas clases son para todas las edades ahí tengo la silla preparada para las personas que quieran hacerlo desde la silla así que estáis todas y todos invitados de acuerdo adelante venga vamos a hacer cinco respiraciones y empezamos calentando vamos allá calentando y estirando ahora lo explico vamos allá calentando y estirando vamos allá de la cabeza una vez más muy bien venga pues como siempre empezamos diciendo que no con la cabeza ya sabemos que estos calentamientos son también al mismo tiempo estiramientos, así que ponemos esa tensión en calentar y estirar al mismo tiempo, es decir, cuando llego al tope noto ese estiramiento, ahí, muy bien, y decimos que sí ahora con la cabeza, eso es, me lleno y me vacío, eso es. Muy bien, damos vueltas a la cabeza, ya sabéis que son clases de 40 minutos, por lo que ahora antes eran de una hora, pero ahora vamos acortando un poco, así que, venga, damos vueltas hacia el otro lado, eso es, me lleno y me vacío, muy bien, muy bien, brazos hacia delante, vamos allá, eso es, muy bien. Respiro de forma completa, venga, brazos hacia atrás, esa respiración en la que nos llenamos, y nos vaciamos, de forma cómoda, suave, profunda, y nos vaciamos. Muy bien, vamos a cruzar esos brazos por delante, eso es, muy bien, perfecto, ya sabéis que es estiramiento y calentamiento, ahí, notamos la apertura, el estiramiento. Muy bien, venga, vamos a soltar esos puños, adelante y atrás, eso es, muy bien. Muy bien, venga, vamos con esas manos a las caderas, bajamos a un lado, ahí, eso es, y vamos al otro lado, eso. Notamos el estiramiento, vamos allá, ahí, rotamos la columna, ahí, de un lado a otro, suave, cada persona, su ritmo, un ritmo que les resulte agradable. Muy bien, vamos a dar vueltas a la cintura, primero en un sentido, eso es. Y cambiamos de sentido, eso es, vamos allá. Muy bien, vamos a subir una rodilla y abrimos hacia afuera, cambiamos de rodilla, eso es, subimos y abrimos hacia afuera. La gente sentada, igual, subimos y abrimos hacia afuera, eso es. Y notamos el estiramiento de la espalda, ahí, como quiere mantenerse recta. Muy bien, igual, pero hacia adelante, eso es, de atrás adelante, ahí, muy bien, eso es. Ahí, eso es, perfecto, vamos allá. Eso es, de atrás adelante, muy bien, vamos con esas rodillas, damos vueltas a las rodillas, eso es. Muy bien, mamá, ya te estoy viendo ahí, haciendo los movimientos de rodilla, perfecto, eso es. Pasamos a los tobillos, calentamos ahí los tobillos, eso es, damos vueltas a un tobillo, primero, ahí, y cambiamos de tobillo, eso es, muy bien. Perfecto, venga, pasamos al calentamiento general de todo el cuerpo, ya sabéis, es estiramiento también, ahí un puño se estira adelante, un brazo y la pierna atrás estirada. Eso es, cambiamos, ahí, la gente sentada, estira una pierna y levanta un brazo, a la vez, la misma pierna y el mismo brazo, y luego cambiamos, misma pierna, mismo brazo, eso es, ahí, se estira la pierna, se estira el brazo delante. Si estás de pie, vamos ahí, eso es, suave, donde puedas, eso es. Venga, muy bien, vamos a abrir esos brazos, vamos a tocar por dentro un pie, luego el otro, toco un pie, luego el otro, eso es. Muy bien, toco un pie, luego el otro, eso es, muy bien. Ahora por fuera, un pie, luego el otro, eso es, un pie, y luego el otro, perfecto. Vamos allá, muy bien. Pocamos por fuera, un pie, y luego el otro, eso es, muy bien. Vamos a levantar una rodilla, y luego levanto la otra rodilla, una rodilla, y luego la otra, donde llegues, suave. Despacio, la gente sentada, igual, una rodilla, subo, otra rodilla, una rodilla, otra rodilla, la espalda, se mantiene recta, la respiración es profunda y suave. Venga, vale, suficiente, calentamiento, muy bien. Vamos a pasar a las sentadillas. Ya sabéis, bajamos ahí un poquito donde lleguemos, flexionamos, con la espalda recta, eso es, los brazos delante, eso es, muy bien. Cada persona a su ritmo, suave. Eso es, la gente sentada, lo único que tiene que hacer es levantar las rodillas, las dos a la vez, mantenerlas ahí en alto, dos segundos y bajas. Y continúas, eso es, cada persona a su ritmo. Bajas lo que puedas. Venga, muy bien, descansamos, un momento, eso es. Vamos a abrir un poquito más las piernas, la gente de pie, vamos a abrir esos brazos y vamos con una mano a tocar, ahí si puedes llegar al pie bien, si no a la rodilla, contraria. Vuelves arriba y vuelves con la otra mano a tocar la rodilla donde llegues, pero siempre intentando mantener la espalda recta. La gente sentada, con los brazos abiertos, va a tocar un pie por fuera, vuelve al centro y el otro pie por fuera, eso es, ahí, muy bien. Ahí, eso es. Cada persona a su ritmo, un ritmo agradable. Venga, descansamos, muy bien. Eso es. Nos quitamos la tensión. Si tenemos algo de sobrecarga muscular, hacemos unas sacudidas suaves. Eso es. Muy bien. Vamos allá. Continuamos. Vamos a, vamos a esta vez a subir una rodilla y vamos a estirar el pie delante. La recogemos y la bajamos. Luego cambiamos de pierna, subimos una rodilla, la estiramos la pierna, recogemos y bajamos. Suave, donde puedas. Ahí, eso es. La gente sentada, igual. Subes, estiras, recoges, bajas. Subes, estiras, recoges, bajas. Donde puedas. Ahí. Si llegas ahí, ahí. Eso es. Si puedes llegar más arriba, pues donde llegues. La espalda que se mantiene recta. Venga, vale. Bien, hasta aquí los ejercicios de piernas. Muy bien. Vamos a pasar a trabajar un poco las abdominales. Vamos a empezar poniéndonos en la posición de sentadilla. Ahí, un poco con las rodillas flexionadas y las manos detrás de la nuca. Si puedes presionar así un poquito las rodillas, eso es, como puedas. Y si estás sentada, igual. Manos detrás de la nuca. Vamos a bajar ahí a un lado y vamos al otro. Suave. Eso es, muy bien. Descansa cuando lo necesites. Venga, descansamos. Muy bien. Eso es. Venga, que lo estamos haciendo muy bien. Vamos allá. Vamos a usar la esterilla para continuar. Si no tienes esterilla, pues lo mejor es que hagas estos ejercicios desde la silla. ¿Vale? O si tienes algo parecido, por ahí. Eso es. Eso es. Vamos allá. Vamos a empezar estirando las piernas. Nos tumbamos en la esterilla, estiramos las piernas. Y con los pies estirados, las piernas ahí, suben y bajan. Eso es. Ahí suben y bajan. La espalda bien estirada en la esterilla. Ahora, las manos debajo de los glúteos, en la esterilla. No hace falta que subáis demasiado. Con subir un poquito, vale. Si puedes no tocar el suelo, mejor. Si lo tocas, pues no pasa nada. Descansas cuando lo necesites. Y respiras de manera completa, agradable, profunda. Y a ser posible por la nariz. Venga, descanso. Muy bien. Eso es. Descansamos un momento. Muy bien. Y vamos a continuar haciendo la bicicleta. ¿Vale? Igual que como estábamos. Pero vamos a hacer la bicicleta. Nada, ya sabéis. Ahí. Haciendo un poco de bicicleta. Eso es. Muy bien. Descansamos. Eso es. Vamos a hacer un poco unas abdominales laterales. Estas. La gente que está tumbada. Se pone así en posición de medio lateral. Y con las manos detrás de la nuca. Sube un poquito lo que pueda. Ahí. Eso es. Pues la gente sentada. Se va a colocar así de lado. En la silla. Eso es. Y con las manos detrás de la nuca. Pues va a bajar un poco delante y detrás. Eso es. Ahí. Delante. Detrás. Ahí en posición como en diagonal. Eso es. Eso es. Delante. Detrás. Notando como la espalda se quiere estirar. Y es toda la espalda la que va hacia atrás y hacia adelante. De manera que está recta. Muy bien. Vamos a cambiar de lado. Eso es. Nos sentamos ahí de forma como lateral. Diagonal. Y vamos delante y detrás. Ahí. Eso es. Muy bien. Muy bien. Delante. Detrás. Muy bien. Venga. Descansamos. Bien. Muy bien. Vamos a seguir haciendo abdominales. Para la gente sentada. Vamos a juntar las plantas de los pies. Y con las manos así cruzadas por delante del pecho. Vamos a ir delante. Y detrás. Delante. Detrás. Suave. Y la gente tumbada. Simplemente con las rodillas flexionadas. Igual. Los brazos ahí en el pecho. Subimos. Y bajamos. Lo que podáis. Sube la espalda recta. No es el cuello el que tira hacia adelante. Ahí. Eso es. Me lleno y me vacío. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar a los ejercicios de brazos. la gente sentada. Vamos allá. Vamos allá. La gente sentada. Y la gente de pie. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrir esos brazos ahí. Eso es. Juntamos los codos delante. Abrimos. Subimos. Y bajamos. Y bajamos. Eso es. De manera suave. Y agradable. Notando. Como la espalda. Se quiere. Y poner recta. Eso es. Descansamos cuando lo necesitemos. Eso es. Descanso. Muy bien. Eso es. Muy bien. Vamos a subir y bajar esos brazos. Vamos allá. Ahí. Subimos. Bajamos. Suave. Eso es. Muy bien. Suave. Eso es. Muy bien. Descansamos. Eso es. Muy bien. Un poco de descanso. Eso es. Vamos a llegar hasta el suelo con las manos o donde podáis llegar y camináis un poco hacia adelante con las manos y otro poco hacia atrás. Eso es. Camino con las manos hacia adelante y camino con las manos hacia atrás. Nosotras. Nosotras, nosotros en la esterilla vamos a ponernos en posición de perro mirando hacia abajo. Eso es. Y vamos a caminar hacia adelante hasta coger la posición de la flexión de brazos. Y otra vez hacia atrás. Y otra vez hacia atrás. Eso es. Vamos ahí. Ahí. Y llegamos atrás. Todo lo atrás que podamos. Ahí. Vamos delante. Eso es. Vamos detrás. Venga, otra vez. Muy bien. Vamos detrás. Vale. Suficiente. Descansamos. Muy bien. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Venga. Muy bien. Nos queda nada. Un cuarto de hora. No llega. Vamos a continuar haciendo un poco de ejercicio del tríceps, que es ahí, en esta posición ahí, llevas hacia atrás el brazo. Eso es. Ahí. El codo se mantiene quieto. El codo se mantiene quieto. Eso es. Es la mano la que va hacia atrás y hacia adelante. Todo el antebrazo. Eso es. Ahí. Muy bien. Venga. Intentando la espalda mantenerla recta y el pecho abierto. De vez en cuando, poniendo la atención en la respiración y dándote cuenta de cómo te llenas por completo y cómo te vacías. Muy bien. Venga. Cambiamos de brazo. Eso es. Ahí, el codo atrás. Eso es. Es el codo el que se queda quieto. El codo se queda quieto ahí atrás. Ahí, suave. Eso es. Muy bien. Un poco más. Venga. Vale. Suficiente. Muy bien. Y vamos a terminar haciendo ejercicios de cardio. Vale. Venga. Vamos allá. Como siempre, empezamos haciendo el jumping jack. La gente sentada va a abrir y cerrar piernas a la vez. Eso es. Abre piernas. Abre brazos. Eso es. Muy bien. Nosotros aquí de pie, si puedes saltar, ahí, si no puedes saltar, un paso derecha y otro izquierda, mientras subes y bajas. Un paso derecha y otro izquierda. Eso es. Mientras subes y bajas. Muy bien. Muy bien. Descansa cuando lo necesites. Venga, descanso. Muy bien. Eso es. Eso es. Muy bien. Vamos allá. Vamos a levantar esas rodillas. Si estás sentada, subes una rodilla y luego la otra. Una rodilla y la otra. Eso es. Una rodilla y la otra. Muy bien. Si estás de pie, ahí, una rodilla y la otra. Vamos donde puedas. Eso es. Vale. Descansamos. Muy bien. Eso es. Vamos allá. Vamos a hacer un quemasuelos en el que hacemos con las puntas de los pies, ahí como si estuviéramos taconeando, ahí con las puntas de los pies, si estás sentado, sentado, ahí como una carrerita rápida, ahí con los pies, taca, 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 taca. Vamos. Vale. Descanso. Venga. Muy bien. Venga. Venga. Para terminar, vamos a hacer unos burpees. Venga. La gente sentada. Esto es estirar una pierna, la otra, delante, intento tocar los pies, recojo las piernas, subo brazos, bajo y repito la operación. Estiro, toco delante, vuelvo atrás, recojo las piernas, subo brazos y bajo. Nosotras y nosotros, voy a hacerlo sin la esterilla, los burpees, vamos allá. Ahí empezamos desde la posición de estirados, estiradas ahí, delante, delante, arriba, doy un pequeño saltito si puedo, otra vez atrás, si puedes haces una flexión de brazos, si no, no hace falta. Vamos allá. Venga, la última. Muy bien, muy bien, conseguido. Vamos a hacer unos estiramientos, vamos a hacer unos estiramientos, muy importantes. nos sentamos y estiramos las piernas, vamos allá, eso es, ahí, vamos, primero una pierna, eso es, ahí, eso es, vamos a la otra pierna, ahí, donde lleguemos, intentando mantener la rodilla estirada, muy bien, vamos adelante, ahí, eso es, ahí, eso es, muy bien, vamos, vamos a juntar las plantas de los pies y vamos delante, ahí, donde lleguemos, nos cogemos si podemos de las puntas de los pies y abrimos esas caderas bien. muy bien, vamos a estirar un poco la espalda, este ejercicio con cuidado, apretando bien ahí los músculos de los músculos de la espalda, eso es, vamos a ir atrás donde puedas, simplemente un poco, ahí, con esos músculos bien apretados, miramos hacia arriba lo que podamos, en la silla igual, eso es, ahí, eso es, vale, suficiente, y nada, pues hasta aquí la clase de hoy, vale, yo creo que han sido unos, a lo mejor algo menos, de 40 minutos, pero sí, más o menos, estos son las, estas son las clases, eh, así que nada, la próxima clase el miércoles, a las 7 de la tarde, como siempre, como siempre, y bueno, pues vamos ahí poco a poco, eh, cuidándonos y fortaleciendo, y esta respiración que termina la clase, pero continúa, y continuará, siempre, venga, gracias por estar ahí, hasta la próxima clase, un beso, gracias.